¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 11 de la serie, gente. Bueno, en este episodio quiero pediros disculpas antes de nada, puesto que cuando yo me puse a streamear lo que viene siendo el directo del que está sacado este episodio, hice algunas de las herramientas que nos faltaban de bronce. Aparte de algunas de las herramientas, cosas útiles de la casa que también necesitaban cobre para craftearlas, pero no puse el juego para que se viera, o sea, no se estaba viendo el juego y no me di cuenta. Pero os lo enseño más o menos así un poquito por encima en el vídeo. Aparte de ello, vamos a hacer un puerto y vamos a construir un barquito para surcar los mares por fin, ya que nos tenemos que ir a buscar los pantanos, gente. Es la siguiente zona a la que tenemos que ir, después de haber liquidado al segundo boss, tienes que ir a los pantanos para buscar ciertas cosas que no os quiero decir por el tema de no spoilearos cada capítulo. Ya os digo que aquí tenemos una primera toma con el pantano, pero no quiero deciros más, para que lo veáis por vosotros mismos en este episodio. Poco más, gente, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada, Valheim, episodio 11, espero que os guste. Gente, he estado haciendo herramientas, pico, ahora veréis en base lo que hay, pero no tenía puesta la pantalla del juego. ¿Por qué? Porque estoy gilipollas por todas partes. Bueno, tenemos el fermentador, caldero, la hoguera esta para que lo alimente, la fragua la tenemos con estaño para que me den bastantes lingotes, de hecho he estado farmeando. Lo he explicado todo esto al principio, pero como lo tenía la pantalla en negro, pues no habéis podido ver nada, claro. Estoy gilipollas, tío. Estoy gilipollas por todas partes. Claro, estoy yo tan convencido aquí jugando y no me estoy dando cuenta que no tenía puesto el juego para que se viera. Fatal, macho, fatal. Y hacemos este cubo y lo vamos a poner ahí, que no estorbe mucho. Forja de nivel 3, de putísima madre. Vale, de aquí está todo hecho, todo hecho. De aquí tenemos que hacer el barco, como hemos dicho antes. Hay que hacer un muelle también, por cierto. Esto no lo he explicado, pero es que estoy gilipollas, tío. Expositor, no sé qué, no sé cuántos. Expositor, ¿para qué? Expositor. Ah, esto, esto lo pones así y puedes colgar trofeos. Puede ser que sea para eso, pues puede ser. Pero de momento no lo voy a poner. Vale. ¿Qué nos falta? Pues nos faltaría hacer el muelle. Así que va a haber que irse a farmear un poquito de madera. Esto sigue quemando. No, se ha apagado. No, no tiene carbón ya, ¿verdad? Joder, chaval. Madre del amor hermoso. A ver, dame esto. Tengo ahí este poquito todavía por hacer, pero ya lo haremos. Ahora mismo toca farmear maderaca. Vale, gente, ¿veis esta esplanada que hay aquí? La verdad que está muy bien. Y voy a hacer aquí el puerto y aquí trasladaré mi casa. Trasladaremos la casa aquí porque así pilla más cerca del puerto. Y aparte, creo, según he oído, que no sé qué tienes que hacer, pero que puedes... Puedes incluso... Me saldrá. Puedes incluso construir un... Casas de piedra. Lo que no sé cómo... No sé cómo se desbloquea eso, sinceramente. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser el puerto italiano al pie de las montañas donde vive nuestro amigo Marco. Y... Y el resto ya veremos. Ya veremos, ya iremos haciendo mudanza. A ver, es que no veo, tío. Es que no veo nada. A ver, ponla ahí. Y ponlo ahí. Tampoco voy a... Tampoco quiero hacer aquí... La hostia, ¿sabes? Pero yo qué sé, un puertecito que quede bien. Que esté guapo, ¿sabes? Vale. Este va a ser nuestro puerto italiano. Voy a hacerlo un poquitín más largo. Para que no choque ahí abajo el barco, más que nada. Así. Yo creo que así está de lujo. Y ahora, vamos a ver. Sácate... No. Esto. No me ha hecho falta al final la azada. A ver, ¿dónde está el barco? Necesito 30 de madera noble, 10 pieles de ciervo, 20 de resina y 80 clavos. Vamos a ir a por ello. Venga. Y esto a ver cómo funciona. A ver. Demasiado lejos. Malta saludable. Se tiene que fermentar. ¡Hostia! Miel y toda la pesca, tío. Resistencia al veneno. 10 de miel. No tengo 10 de miel. Ojalá. ¡Ay! ¡Apágate! ¡Apágate! ¡Joder! ¡Qué cojones! 3 de miel. Oye, pues no me importaría hacerme una de estas de veneno, ¿eh? ¿Cuánta miel tengo? No tengo miel. Solo estos tres. Pues ya habrá que hacerlo más adelante. ¿Qué más tenía esto? A ver. Malta vigorizante. Miel. Y es que todo te pide miel. Mira. Mermelada de la reina. Te da 4. 8 y 8. A ver. Vamos a hacer una mermelada de la reina. No. De hecho, vamos a hacer dos packs de mermelada. A ver esto qué tal alimenta. Elaborar. Y elaborar. Vale. No sé qué tal alimentará, pero yo espero que bien. Guarda esta carne ahí mismo. No. Esta carne ahí mismo, no. Esta, guárdala aquí. Aquí tengo los 3 de miel. Qué bueno. Me da pena. A ver. Tómate esto, esto y una mermelada. ¡Oh! ¡Hostia! La mermelada, chaval. ¡Oh! Está chetadísima. ¡Oh! Eso me ha gustado, eh. Venga. Vamos a construir el barquito. Y a ver a dónde nos lleva la marea. Miedo me da las consecuencias. ¿Así está bien? O sea. ¿Cuál es la parte que va adelante? Supongo que esta, ¿no? Así. Faltan requisitos. ¡Ah! Me falta... ¡Coño! Que eran 30 de madera noble. Estoy gilipollas, tío. A ver si ahora me dejas. ¡Oh! ¡Tenemos barquito! Habemos barquito con su puerto y todo, ¿eh? ¿Sí o no? ¡Joder! Demasiado espectacular, diría yo. Vale, vamos a guardar cosas, a coger mi inventario y nos vamos a la aventura. A ver qué pasa. Ay, tengo que llevarme un portal, gente. ¡Qué cojones! Vale, se me acabó de ocurrir una idea maquiavélica. ¡Ahí va! ¡Oh! ¿Qué hace? Dame esto. Diréis, ¿por qué rompes el portal? Tranquilos, que ahora os explicaré. No os explicaré. Ya iréis viendo, más bien. Vamos a reparar todo lo que se pueda reparar. ¡Hostia! ¡Qué respeto me da el mar, tío! ¡Qué respeto me da el mar! Storage vacío. Tiene cuatro huecos. ¡Qué cojones! ¡Hostia! Hay que pillarle el truco. ¿Cómo se extiende la... ¿Cómo extiendo la vela? ¡No puedo! Algún botón tiene que ser, ¿no? ¿Cuál puede ser? Tiene que haber un botón que la active, ¿no? Supongo. What the fuck. No sé cómo se abre la... La vela. Bueno. ¡Vámonos a navegar! No sé. Yo voy a ir circulando. Voy a ir bordeando la isla. Oh, fatal, fatal. Fatal. Eh, eh, eh. ¡Ah! What the fuck. No, no quiero vela. Ahí, ahí. Ah, le das para arriba y la extiendes. Y le das para abajo y la guardas. O sea que en el mar no hay que pulsar para arriba, ni para abajo, ni hostias. Vale, vale. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo. Pero es que el viento sopla de allí. Y me mueve para la izquierda. Hay que tener eso muy en cuenta. Hostias, qué guapo, tío. No sé dónde voy a ir, ¿eh, gente? Me da miedo. No sé, tío. Si me meto por ahí al mar y voy recto y a tomar por culo, ¿qué pasa? Me saldrá un Kraken o algo. Hostia. Eh, pues igual. No me extrañaría. Hostia, qué miedo ahora que lo estoy pensando, chaval. ¿Qué habrá por ahí por el mar? ¡Ah! Uy, qué cague. A mí es que el mar me da mucho miedo, macho. A ver, voy a hacer la prueba. Me voy a meter para acá un poquito así recto. Así un pelín. Ni que sea. Tengo el viento a favor. ¡Ay, qué susto, Wilson! ¡La madre que te parió, macho! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado el cabrón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, menino? ¡Que estamos navegando! No puedo estar contigo ahora, canallita. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué cojones! ¡Hay un tsunami! ¡What the fuck! Pero qué huevos, tío. Es que no, no, no. ¡Hala, qué pedazo de ola, chaval! Tengo el viento a favor, ¿no? Sí. ¡Hostia, qué diferencia, tío! Impresionante. ¡No, no, no! A tomar por culo. Se me rompe el barco, macho. Se me rompe, tío. ¡Qué bonito, tío! Mira qué puesta más bonita. Me doy con la piedra. ¡Uy! ¡Qué bonita la puesta, tío! ¡No! Pero las... Los pantanos, eso son mentiras. Eso no existe. ¿Dónde coño están los pantanos? Sí. ¡No, no, 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 no. Pero, ¿cómo que océano? Si estoy aquí pegado. ¿What, what, 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 what? Vale, 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 vale. Era una broma, era una broma. Era una mini broma. Era una mini bromi. Océano. ¡Eh! ¿Qué es eso? Océano, tío. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Qué puto miedo me ha dado! Te lo ponen ahí. Océano. Un rollo, estás jodido. Va a salir Poseidón y te va a meter el tridente por el culo. Eh, mira qué árboles más raros, tío. ¿Los veis? ¡Ay, ay! Mira qué árboles más raros hay ahí. Espérate, espérate. ¡Qué árboles más raros, por favor! ¿Qué coño es esto? ¡Lelo! ¿Qué es eso que me está...? ¡Pantano, tío! Hemos llegado. Espérate, espérate, que viene un flipao. Que me quiere romper el barco. What the fuck. Coño. Pero coño, equípate la espada. Al final no he mejorado ni espadas ni hostias, eh. Vísceras, salchichas. Anda. ¿Qué es esto? Tuyo, tuyo, tuyo. ¿Qué me ha dado? ¡Ah! Me han envenenado. ¡No me matéis! ¡Oh! ¡No! Me van a matar. Es que se me ha olvidado comer, tío. ¡Hala, chaval! ¡Qué cojones dices! ¡Qué cojones dices! Se les va la olla, tío. Se les va la puta olla. ¡Qué cojones! Y no me ha dado tiempo ni de poner el portal, ni hostias. Me ha dado tiempo, macho. ¿Y ahora qué hago? Tenía que haber comido carne. Espérate, espérate. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Es impresionante, tío. Es impresionante. ¡Joder! ¡Hala! ¡Venga! ¡Di que sí! ¿Cómo hago yo esto, gente? ¿Cómo coño voy hasta ahí? No, tío. Es que no me lo puedo creer, macho. ¿Cuánto llevábamos navegando? ¿Para qué? Mira, ¿para qué? Bueno, no te pares ahora a coger frambuesas ni hostias, que bastante camino tenemos que recorrer. Y por cierto, a los bosses, no sé si esto lo he contado antes, a los bosses se les puede volver a matar si quieres. Y el trofeo que te dan, lo que es su cabeza, la puedes exponer en tu casa. Así que cuando estemos un poco machetos, que ya tengamos la supuesta casa de piedra, si es que es verdad, me haré una segunda ronda con los bosses, para tener sus cabezas en casa. Todas esas gilipolleces a mí es que me gustan un montón. Mirad si no Subnautica, los que recordaréis esa maravillosa serie. En Subnautica me hacía mascotas, cogía todos los pescados posibles del juego para tenerlos en mi acuario. Todas esas gilipolleces a mí es que me gustan mucho. La verdad, ¡ay qué idiota soy! Soy tonto, tío. También podría haberme teletransportado aquí donde el sabio, que tengo aquí un portal. Se me va la olla, se me va la olla, espero que siga el portal, igual ya no está. No me acuerdo tampoco dónde lo puse. Por aquí no muy lejos. Mírale, aquí, aquí puse un portal. Míralo. What the fuck. Coño, si aquí hay pantano y no hace falta barco ni hostia. What? Mira, si hay pantano aquí. Y puedes venir andando, ¡qué coño! Coño. Aunque el barco igual es mejor para el tema de llevarnos cosas. Por si podemos parmear cositas aquí. Sí, sí, creo que voy a poder ir a por mis cosas, ¿eh? Yo espero que sí. ¿Qué suena? ¿Qué coño suena? ¡Oh! ¡No! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Uy, qué sitio más asqueroso, ¿no? Bueno, los juegos, por regla general, siempre odio los pantanos, las zonas así pringosas. Esto me da mucha rabia en los juegos siempre. Hemos llegado, macho. No me lo puedo creer, tío. Hay sonidos raros. ¡Oh, por favor! ¡Cómo me han matado los cerdos! Espérate, no pisen mucho el agua. Igual me viene una babosa de estas y me liquida, ¿sabes? ¡Oh! Mis cositas. ¡Bien! ¡Madre mía! Habría que hacerse de esto de veneno, ¿eh? Hay que farmear miel. Pero a muerte, además. ¿Vale? Espera, espera. Antes de liarla. Espérate. A ver. ¡Ay, no tengo madera! ¡Me cago en su puta abuela! ¿Y esto? Árbol milenario. ¿Esto te da madera? What the fuck. Madera, sí. Vale, mejor. Bájala. Tala, tala. Al lío. ¡Ay, ay! Corteza ancestral. Hoguera. Construcción nueva. ¡Anda! Pero, tío. Hay putas babosas de estas por todas partes. ¡Qué cojones! A ver si os mata el tronco. Con un poco de suerte. No me caerá esa breva, oye. Pilla, pilla cosas. ¡Ay! Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer... Banco de trabajo. ¿Dónde está, por favor? Aquí. Hacemos aquí un banquito de trabajo. Voy a quitar este árbol de aquí. Que me da top. Ahí. Y entonces, vamos a hacer aquí un portal. Ahí. Y lo vamos a llamar cobre. Y diréis, ¿cómo que cobre? Sí. Lo vamos a llamar cobre. Vale. Ahora se debería conectar, ¿verdad? ¡Ahí! Ya entenderéis por qué. De momento voy a explorar un poco esto. A ver qué me encuentro por aquí. Si hay algo interesante. O yo qué sé, tío. Mira, aquí hay una construcción. Para empezar. Estos son abetos. No sé qué. Me han dado antes vísceras para hacer salchichas. What the fuck? ¿Qué es esto? Se oyen moscas y de todo. ¡Qué asco! ¡Oh! Pues no sé cómo hacer para cargarme a estos. Espérate. ¡Ah! Que está aquí la subida. Espera, espera. Tranquilos. Si no os va a pasar nada. Una flechita, hombre. ¡Ay, no! ¡No te atasques! ¡Madre que lo parió! ¡Ih! Pero imposible. ¡Ah, te atascas! ¡Eres tontito! ¿Qué hace? Es tonto el chaval. Mejor. A la uno menos. Llévate esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Qué cojones! ¡Qué huevos, tío! Estos son... ¡Tía! Yo creo que habría que hacerse la armadura de cobre, ¿eh? Para venir aquí. Porque flipas. Es que te asesinan. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué lástima que no tenga algo rollo granadas o algo así! Se iba a poner finos. Espérate. Siéntate aquí. A ver si recupera esa luz más rápido. Y si pongo aquí una hoguera, no puedo porque no tengo el banco de trabajo. ¡Obviamente! Es que no recupera esa luz casi, tío. Espérate, 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 espérate. Ahora vengo a por vosotros, cerdos. Que os vais a cagar. Voy a mi casa un segundo. Recuperamos a luz. Y venimos. Que los vamos a despiazar a estos. Y mi barco sigue aquí. ¿Lo puedo reparar? A ver. Espérate. ¿Cómo se repara? ¿Con qué se repara el barco? No sé con qué coño se repara. Ahí, ¿no? Reparado. Vale, vale. ¿Pero qué coño? Vale, vale. ¡Ay, ay! Tío, que no les doy. Vale. Joder, es que hay muchas, ¿eh? Me quedo sin... ¡Se van! ¡Mira! ¡Qué cagonas! Vale. ¡La puta madre! ¡Ah, que vuelven a casa por Navidad como el almendro. Vale. ¡Hala! ¡Una menos! ¡No las doy, macho! Espérate, espérate. ¡Chungo darlas, eh! ¡Hostia! Recarga, recárgate. Un poquito. Bolsa de sangre, malta. De resistencia al no sé qué. Y no sé qué coño más me ha dado. Bolsa de sangre. Más bolsas de sangre. ¡Hostia! Muchas cosas, ¿eh? Ahora la otra menos. ¿Quién sigue? ¡Tú! Pues muere. Y ahora tú. ¡Muere también! ¡Vamos, vamos! ¡Y no os tengo miedo! A tomar por culo. Nada más que te dan bolsas de sangre de estas. ¡Joder! Sí, parece que sí. Vale, vamos un momento a casa. A ver. Manda bolsas de sangre y ya está, ¿no? Sí. Vamos a casa. ¡Oh! Ahora lo que voy a hacer es fijaos dónde estoy. No es casa, ya lo sé. Pero yo ahora rompo esto. Rompo esto. Ah, bueno. Ese cofre se va a quedar ahí. Y nos vamos a pata a casa. Esto es porque he estado minando cobre y tenía ahí un portal preparado. Así que por eso básicamente tengo ahí ese portal. Me ha venido bien y todo al final, la verdad. ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos en casa! A ver. ¿Qué puedo yo construir de por aquí, hemos dicho? Una jarra. ¿Para qué? ¡Ah! ¡Puedes pegar opciones con la jarra! ¿Qué? Por aquí parece que nada nuevo. De momento. Repara, ya que estoy aquí. Vale. ¿Y aquí? ¿Habrá algo nuevo? No. Y coño, y las cosas que me han dado ¿Qué se hacen? Algunas se deben hacer aquí en el caldero, ¿verdad? Sí. Salchichas. Necesito dos de vísceras, uno de carne y cuatro cardos. ¡Anda! Mermelada. Mermelada, malta sabrosa, vigorizante, resistencia al veneno. Esta la necesito, macho. Saludable, muy saludable, resistencia al frío. Esta supongo que cuando vayamos a las montañas hará falta también. ¿Qué era eso y algo más? Creo que no, ¿no? De momento. No tengo nada nuevo, así que me ofrezcan. A ver el martillo, un segundo. Piedra guardiana. Esto no, esto es para el multijugador. Hoguera. ¡Hala! ¡Hala, qué pedazo de hoguera, chaval! Nada nuevo por aquí. No, no. Construcción. ¿Y esto? ¿Esto cómo queda si yo lo pongo aquí en el medio? ¡Hala, es grande, eh! Es grande la cabeza, tío. ¡Hostia! Me creía que iba a ser más pequeña. Vale, de aquí, pues no parece que haya mucho. Cierra. Espérate. Cierra un segundo. ¿Qué tengo encima? Vale, hay que guardar cosas. Salchichas. Craftear. Te da cuatro. Vale. Salchichas. Esto tiene que alimentar muy bien, pero no me las voy a tomar todavía. Cuando me vaya a ir. A ver, ¿tengo aquí el portal? No. Vale, hay que hacer aquí un portal. Portal. No, eso no. Eso para luego, si acaso. Ahora de momento... Vale, portal. Y lo vamos a llamar... Cobre. Que es así como el de llamado al de... Al del pantano. Queda un poco extraño, pero de momento me sirve para ir. Ya cambiaremos los nombres. Estamos aquí. El problema de esto es... ¿Qué tengo que buscar exactamente? Es que tampoco lo sé. No sé qué se supone que debería yo buscar por aquí. Mira. Ahí hay cabrones, tío. Es una babosa asquerosa de estas. Se ha cogido unos cuantos cardos, porque si quiero hacer salchichas... Habrá que coger cardos. ¡Que viene, que viene! A ver. Vale, uno muerto. ¡Ay, no! ¡Qué cabrón que usa flechas! ¡Corre! ¡No mames, güey! ¡A tomar por culo! ¿Qué me das? Siempre me dan vísceras de estas. Parece ser que es lo único que dan. ¿Y eso qué es, tío? Esas cosas verdes. ¿Se podrá coger o algo? No sé. ¿Qué es? ¿Un troll? ¡Se están cargando los bichos! ¡What the fuck! Y es de nivel 2 el que se está cargando. Ahí, ahí. Pégate con él. No, no dispares. Déjalo. Déjalo a ver si se matan. Ahí. ¿Y ahora yo le pego al troll? Ah, no. Ya no. Al troll no, pero a este sí. ¡Hala! ¡A cagar! ¡Cerdaco, cabrón! ¡Trofeo de troll! ¡Ah, bien! ¿Qué es esto? Cuidado, cuidado. Baboso. Toma, baboso. Toma por culo el baboso. Lodo. Bomba de lodo. Vale. No sé. Algo será, digo yo. Oye, ¿es pequeña este pantano o me lo parece a mí? Que me ataca, que me ataca. A tomar por culo. ¿Qué me da? Solo lodo de este. Trofeo de masa. ¡Mah! ¡Eh! ¿Qué es eso de ahí del medio? ¿Qué es esto? ¿Es el lugar de invocación del boss? ¿En serio? He llegado al lugar de invocación del boss, yo creo. No me lo puedo creer. ¡Ups! 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 ¡Fuck! Me dio. No. No. Madre de mi vida, chaval. Pero ¿cuántas veces voy a morir? Y poco más. Gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver que hemos hecho bastantes de las herramientas de cobre y demás. De bronce y todo esto. Hemos podido crear este puerto. Ha sido un puerto muy sencillo. Simplemente quería crearlo para que fuese un poco más fácil de coger el barco y de aparcarlo y todo eso. Pero yo creo que ha quedado bastante, pero que bastante bien. Luego el tema de la navegación es bastante realista. Tienes que tener mucho cuidado con el timón, que no lo pongas más torcido de la cuenta. En fin. El viento cuando no lo tienes a favor es un puñetero coñazo, la verdad. Y finalmente hemos llegado a los pantanos. Aunque no tiene pinta de ser un pantano muy grande, pero sí que habrá que explorarlo más a fondo. Lo he dejado aquí, gente, para en el próximo ya explorarlo al 100%. A ver qué nos encontramos por aquí. Y bueno, el pequeño detalle que hemos visto. Que me he metido un pelín al mar, pero que estaba pegado a la tierra. Y hemos llegado al océano. Miedo me ha dado. Ya simplemente cuando ha aparecido el nombre de océano digo, uy, qué mala pinta tiene esto. Aquí me va a salir de todo y nada bonito. Así que lo dejamos para más adelante porque no sé el océano en qué momento habrá que explorarlo. De momento prefiero no adentrarme por si acaso. Y nada, gente, espero que os haya gustado. Ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch, abajo en la descripción, lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes coguitas. Adiós.